Esto es lo que la gente espera, de verdad que sí, el aliciente en lo que es la calidad comunicacional, la calidad informativa, la calidad de entretenimiento. Recuerden, recuerden, no hay un programa en el planeta que se mida con este, cogiendo pique. Usted lo puede buscar, hurgue por todas las plataformas, a vidas y por haber, a ver si usted encuentra un programa en las redes sociales, en las plataformas de YouTube, con esta línea. Sí, usted nunca va a encontrar a un comunicador de la talla de este viejo que está aquí, 30 minutos hablando mierda. Y la gente se queda, sí, porque eso es lo que a la gente le gusta. Y si a usted le gusta eso, se la vamos a batir, sí, porque eso es lo que el mundo está exigiendo ahora. Sí, porque usted se pone una chacabanita, o se pone un saco y una corbata, y viene lo más pepillito posible a comunicar con elegancia, académicamente hablando, esa voz locutoril, y nadie le pone caso. Entonces, yo estudié el mercado, entonces, ¿a usted le gusta esto? Vamos a darle de esto, porque eso es lo que la gente dice, me gusta el viejo hablando mierda ahí. Bueno, pues, chúpese la mierda ahí, durante 30 minutos ahí, porque hoy voy con un contenido de calidad. Oiga, yo hablando de mierda y de calidad. Diablo, pero tú no tienes madre. Ahí voy. Vamos a entrar en materia. Suscríbase, déle a la campanita, a este es tu canal, Cogiendo Pique. Ahí, Cogiendo Pique. Así mismo se llama. Déle a la campanita. Campanita. Coño, era la bomba, pero está bien. Hay que engrasarla. Sí, sí, ahí. Mucho que le gusta. Harry. Así le gusta Harry. Ahí está, déle a la campanita, déle like, comente por este subcanal, Cogiendo Pique. Estoy afectado, ¿no? Por eso. Porque a ustedes les gusta eso. Uno boceando aquí, en vez de yo estar hablando recogido, modulado, engolado. Ustedes quieren, prefieren el viejo regado, entonces vamos a hacerlo así. Mira, hasta un ojo tengo, ah no, cuidado, este ojo es. Hasta un ojo tengo yo aturdido ahí, porque me chupé una jodida pastilla en la farmacia. Dice, le digo yo a la farmacéutica ahí, dame una pastillita para la ronquera, que estoy explotado, coño, porque Kevin me tiene reventado. Y me dio una pastilla, yo me la chupé sin saber lo que era, pero ella fue lo que dijo. Ella dijo, eso es para la ronquera. Hasta me pude morir y me dio una alergia en ese ojo que tengo, parece que vengo de la gallera. Estos gallos que le dan ahí con un bolsón, que le llaman. Y mire, me dio una alergia ahí, yo me rasco, me come y el ojo se me quiere salir. Ya bloqueo. ¡Calvin! ¡Cuidado, Calvin! Le voy en materia ahí. Entonces, ya saben, vamos en materia ahora. ¡Vamos! ¡Vamos a fluir! Ahí, dale ahí. Miren, yo quiero saber que las autoridades dominicanas, llámese justicia de aquí, jueces, fiscales y todo lo que componen el entramado. El entramado no, para que se escuche mejor, lo que conforman el equipo judicial de República Dominicana. Que me digan a mí que condenaron a los que supuestamente, digo supuesta no porque ya está condenado. Si es supuesto no puede ser ya. Oficialmente fueron condenados por querer dar muerte a David Ortiz, el Big Papi. Entonces, yo quiero que la justicia dominicana me diga a mí, a mí, a papá, a la Internacional Mamola. ¿Por qué ustedes condenan a los muchachos, a los jóvenes delincuentes, sicarios, que intentaron darle muerte? ¡Ay, coño, qué cariño! Esa es la vaina, por eso de la patilla. Que intentaron darle muerte a David Ortiz. Si usted, si usted me condena a 10, a 20 años, a estos sicarios jóvenes, delincuentes, que quisieron eliminar al Big Papi. Entonces, ¿por qué usted no me pone también, en la palestra me pone a mí, a mí, oye, lo que, lo que pagaron para que le quitaran del medio al Big Papi? ¡Ajá, eso es lo que yo quiero! ¡Eso es lo que yo quiero! Este viejo exige. Si usted condena a los sicarios, a los que, a los mandados, ¿cómo se llama? A los delibres que fueron a llevarle la muerte a David Ortiz en ese restaurante. Entonces, alguien le pagó. Y ustedes saben quién fue que pagó. Ustedes saben quién fue que pagó para que eliminaran a David Ortiz. Y las razones yo las sé. Y sé quién pagó. Y sé las razones también. A papá no. Entonces, si ustedes condenan, condenan a los jóvenes delincuentes que fueron con un reborbito allí, papá, una vaina mojosa, a darle el tiro de gracia a David Ortiz. ¡Ey, cuidado que están tirando! ¡Coño, pero cuidado! Entonces, condenados, ahí están, ahí están los jueces, ya, ya condenamos a los que intentaron matar al Big Papi. ¡Ajá! ¡Ajá! Y entonces, a los que pagaron, a la, a los cerebros que ordenaron y maquinaron la muerte, el asesinato de David Ortiz. ¿Para cuándo? ¿Cuándo ustedes lo van a presentar, lo van a juzgar? Porque a papá no le van a acosar. Calvin, quita los malditos chivos que estoy, estoy fluyendo, una vaina judicial, cuidado. Entonces, no me vengan con cuentos a mí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ey, Calvin, que estoy ronco! Que no me escucho ya, obligado yo a reventarme de la garganta. ¡Calvin! Entonces, ahí está. ¡No, tiene que, preséntelo así como están esos artistas ahí, vea, los rostros ahí, vea. Ahí atrás, míralo ahí. Como, es una comparación, digo, una comparación. Usted me presenta, como yo tengo esos artistas que van a tocar una actividad. Ahí usted me dice, mire, mire mamola, ese fue o aquel, o aquel, fueron los que armaron, armaron, quitar del medio a David Ortiz. Entonces, yo, yo creo en la justicia de aquí. Oye, porque nada más presentan los débiles. Los débiles lo presentan y lo juzgan y lo condenan. Vamos a condenar a los que ordenan. Y sacarlo a la luz pública. Porque aquí no se sabe. Digo, no saben ustedes. Aquí no se sabe quién fue el que mandó a matar a David Ortiz. O sea, hablo en términos de ustedes porque yo sé. Y sé, es más, les voy a decir por qué. Y ustedes lo saben. Muchos, no todos lo saben. A David Ortiz le mandaron, lo mandaron a quitar del medio. Por estar hueliendo pantyajeno. Sí. Sí, y la vaina que él se vanagoloreaba. Y hacía videos. Ah, tú dices que eres más tatán. Tú dices que los otros, yo soy más. Los videos están ahí. Por eso. Oye, quitarle. Quitarle una mujer a un capo. Si usted lo quiere pensar. Piénselo mil veces. Porque se va a arrepentir. Ya David Ortiz lo sabe. Por estar. Por David Ortiz. Estar capeando. Capeando que le llaman la vaina. Sigue capeando. Sigue provocando. Kelvin, quítalo, maldito perro, carajo. Kelvin. Coño, estoy hablando de Big Papi. David Ortiz que es una gloria nacional. Kelvin. Aunque sea tramposo y me la paga. Coño, que me debe dos mil dólares a mí. Azaroso. Big Papi, coño. Charlatán. No jodas. ¿Cómo que tú te vas a burlar? No jodas. Y de mi trabajo, coño. Por eso que Dios te castiga. Por eso que Dios te ha castigado a ti. Porque tú has visto muchas y todavía va a haber más. Porque tú, tú coño, mandarme a mí a promover una actividad tuya por dos meses, David Ortiz. Eh, mamola, dale con todo a eso. Mamola, dale con todo a esa promoción. Y no le baje. Y llámame. Y me dio su celular. Y, 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 y me salía de qué representante de él, qué sé yo qué. Ah, dice, no mamola, David te va a pagar. Y no me ha pagado ese azaroso. Dios, David, David, Dios cobra caro. Dios te ha comenzado a cobrar y tú lo sabes. No, no maltrate a los hijos de Dios. A la gente humilde como yo. Que se gane el dinero aquí. Mira, boceando el maldito viejo, boceando aquí. Y yo tengo coño que poner de mi talento para, para promover la actividad tuya, millonario. Eh, y yo fui hasta gasté dos mil pesos de gasolina que le eché al carrito mío. Porque tú dices, mamola, quiero que vaya el Quiqueya también. Apoyar la actividad. Yo estuve ahí. Hablo. Y ese hombre me cubrió. Coño. Hablo. Bueno, vamos a cambiar. Señoras y señores. Ahí está David Ortiz Salide. Bueno. Bueno, se está criticando mucho el junte de hace tiempo. El junte del expresidente Danilo Medina y del expresidente Hipólito Mejía. Se lo están comiendo. Se lo están comiendo. Déjeme decirle. Los gallos, carajo. Déjeme decirle. Déjeme decirle que Hipólito Mejía tiene una amistad vieja con Danilo Medina. Desde el 2012. Ay, coño, los gallos me van a matar. 2012. Chanel tiene estos gallos aquí regados. ¿Qué pasa, coño? Una gallera que está cerrada. Se me han contagiado a mí los gallos en la garganta. Entonces, desde el 2012. Está. Está Danilo apoyando a Hipólito Mejía. Porque ellos tienen una componenda. Porque cuando Danilo le ganó a Hipólito en la contienda. Había un empate técnico. Si Hipólito se va y reclama la junta, gana Hipólito. Entonces Hipólito parece que no quería ser presidente. Eso era que no quería. Y dijo, no voy a joder nada. No voy a reclamar nada. Y a Danilo le agradó esa decisión de Hipólito. Y de ahí esa amistad. Y también que en los gobiernos de Danilo Medina. Hipólito Mejía es un comerciante. Un comerciante de alto calibre. Hipólito Mejía y su familia. Son los que están aquí. Todas las frutas que entran a este país. Entran y salen. Los mangos y los aguacates. Todos los mandan Hipólito para afuera. Y las manzanas. Las uvas. Y toda esa vaina que llega por aquí. Hipólito y los hijos de él. Y el ajo que yo quede. Muchísimas vainas. Vainas raras. Ellos tienen importaciones y exportaciones. Que suplen este país. Y también otros países también. Ahí está miren. Esa fue la primera. Una de las primeras fotos. Que comenzaron a hablar. Cuando. Miren el abrazo. Eso quiere decir un abrazo fraternal. De cariño. De familia. Porque se apoya. Danilo se apoyó en Hipólito. Hipólito le tapó mucha vaina a Danilo. Ajá. Y sigue todavía. Por eso Danilo no está preso aquí. Por Hipólito Mejía. Danilo no está sentado en el banquillo de los acusados. Y tú pones una bomba coño ahí. Mira la otra. Ahí está. Ahí está. La foto última. Ya. Ya. Ahí se ve Hipólito como saliéndosele un poquito. Si ustedes ven que Hipólito le está sacando la nalga al cuerpo. Mira ahí. Míralo ahí. Sí. Hipólito dice. Coño Danilo tú estás casi preso. Cuidado. 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 Sí porque la primera foto se ve Hipólito. Oye. Se ve Hipólito ahí mire. Abrazado Danilo. Kelvin ponme la primera foto que la gente vea. La primera. Vamos a ver. Vamos a ver. Para ver que la gente pueda entender bien. Miren bien. Cómo yo voy. Ya Kelvin me va a poner la primera. La anterior. La que posiste la primera. La primera foto. Míralo ahí. Miren cómo está Hipólito Mejía. Abrazado de Danilo. Miren. Y todo el mundo muerto de la risa ahí. Ay. Lo va a pasar a Kelvin ahora. Oye. Hipólito es macho. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Mire Hipólito con ese cariño. Mire. Como usted está apretando una novia. Así vea. Ahí. De cerca. Ahora Kelvin. Póngame la segunda foto. Donde Hipólito Mejía le dice. Danilo. Tú estás casi preso. Cuidado. No me abrace mucho. Es de lejito que te voy a saludar. Míralo ahí. Ahí está Hipólito que le está sacando la panza. Y la nalga para afuera. Así vea. Nada más le tiró el bracito de lejos. Y ahí dice. Agárrate eso Danilo. Bien. Vámonos con otra ya. Antes de irme al final. De irme al final. Quiero invitarle. Atención. Atención. Mucha atención. Quiero invitarle a toda la gente mía. A toda la gente mía de Rancho Francisco. Rancho Francisco ya. En San José de Ocoa. Las mejores patronales. Los artistas más fuertes se presentan ahí. Se van a presentar ahí. Oigan bien la cartelera. Atención. Oigan. Sábado 14. Este es Sábado 14. Luis Miguel de la Margue. Y Alajaza. Oiga bien. Cuidado con eso. Oiga. Sábado 14. Primera actividad. Luis Miguel de la Margue. Y Alajaza. Seguimos. Viernes 20. El viernes 20. Raulín Rodríguez. El cacique. Y espérate que no se queda ahí. Y los hermanos Bomba. Rosario. Ahí. En Rancho Francisco. En las patronales. Ahí está. Y para cerrar en grande. Para cerrar allá. En San José de Ocoa. La última actividad. Sábado 21. ¿Con quién? Cerrar con el cuquito. El cuco más grande que ha dado la República Dominicana. Toño Rosario. Ahí está. Una actividad. Una producción. Montada por Jorge. Y Papo. Ahí está. En San José de Ocoa. Vámonos a la bomba. Para el final. Miren. Ya para despedirme en grande. Voy a someter. Voy a llamar a la justicia. A una demanda internacional. Al doctor Nastra. Por ladrón. Sí. Doctor Nastra. Te voy a demandar por ladrón. Por sustraer material. Material. Material único mío. Material. Originado y creado por mí. El internacional Mamola. Vamos a ponerle Kelvin. El primer videíto. Donde yo. Gesté. Y organicé las ideas. Para crear. Míralo ahí. Ahí está. Ahí está. Mamola se entrevista. A Mamola. Eso es. Creación propia. Mía. Yo fui. Que originé esas ideas. Y la tengo ahí. Y se la he planteado a Donnie. Y a Donnie dice. Mamola. Vamos a aguantarnos. Porque ese proyecto lleva mucho tiempo de edición. Nos coge mucho tiempo. Y vamos a tirarlo más adelante. Y vino. Este es el ladronazo. El doctor Nastra. Viene el doctor Nastra. Ve eso en YouTube. Porque eso está en YouTube. Yo lo tengo en YouTube. Lo tengo ahí en un canalito guardado. Para que no se me pierda. Lo tengo ahí. Y el doctor Nastra urgó. Y lo consiguió. Y míralo ahí. Vamos a darle. Ah, Dios. No puede. Kelvin. No. Ok. Mire. Ahí está. El doctor Nastra. Él mismo. Entrevitando al doctor Nastra. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Por qué tú a todo el mundo le respondes con tu pecho muy abierto? Ajá. Ve. Vea. Vea. Atiendo. Ahí está el intro. Vea. Míralo. Las expectativas. Vela ahí. Ajá. Eso es. Eso es robo. Eso es robo, doctor Nastra. Y te voy a demandar. Ya tengo mis abogados. Mis abogados están preparados para hacerte la demanda. Por sustraer material. Material orgánico mío. Ladronazo. Coño. Aprendan a crear como yo. Que soy el contenido. Ustedes viven copiándome a mí. Igual que el otro. Kelvin. Ya habló Kelvin. Coño. Coño. Esta vaina. Rafa. No jodas. Se jodas todo. Me tienes tú harto a mí con la vaina esta. Coño. Pero ¿y qué falta de respeto? Es una demanda que estoy incubando. No jodas. Chalatán. Ya habló. Pero falta de respeto. Llévate la vaina. No jodas. Que tú jodas mucho. Coño. Nazaroso. Tú verás doctor. Doctor. Tírame donde quiera que tú me veas. No jodas. Se acabó esta vaina. Ay. Pero me voy coño. Porque ya se acabó la vaina. Y que lo que tú. No jodas. Gracias por ver el video.